¿Qué es lo que vamos a llevar a cabo a partir de la próxima semana? La hipertensión y por supuesto el tema del COVID y entonces con las pruebas rápidas poder llegar a una colonia y poder lo que necesitamos es primero detectar quién en su momento puede estar pues contagiado para que se resguarde y que no siga contagiando a la demás gente o la otra. La gente que inclusive ya le dio fue asintomático, nunca sintió absolutamente nada y que sepa que ya generó anticuerpos y eso nos lo permite dar pues esta aplicación de estas pruebas rápidas. La intención es que a partir de la próxima semana ya la brigada que traemos por ahí del jueves en coordinación con el sistema DIF, con el consultorio móvil, vamos a seguir recorriendo la ciudad y llevando a cabo este tipo de brigadas médicas por distintas partes de la ciudad.